¿Qué es Flor? Poder leer la mente. A ver, poder leer la mente, porque me parece increíble y siento que podés... Me parece increíble y a la vez que es fiasco, ¿no? Llevarte como que leer algo que no te está gustando. ¿Estás repitiendo, Flor? Y no poder disimularlo. Vos tenés el poder, suponete. Ya lo tenés. Te vas de acá, chau chico, gracias por haber venido. Y se escucha para adentro, che, no fue bien con vos. Estás escuchando la mente, ¿entendés? Claro. Che, qué copado, la verdad. Bueno, ¿y con quién querés hablar? ¿La mente de quién querés escuchar? Eso. ¿La llamás a Nico primero? Y me gustaría... Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Me viste? ¿Cómo salí? Claro. Me gustaría ir a un boliche con mi novio. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Pero esto es una tortura. ¿Qué es lo Ricardo? ¡Vigilante, vigilante! ¡Qué genial! No, no, no. Yo quiero ir a un boliche. No se puede usar. Sí, obvio. Nico iría así. Mirá lo para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Nico se pone gafas negras, pero para qué... No, pero no el aviso, no el aviso. No, claro. Porque él, ¿viste? Yo siempre le digo, qué linda que es fulana. ¿Viste qué dice? Ay, ¿viste? No es mi estilo. No debe ser igual en tu casa. Es como que, no, no es mi estilo. Para mí no. Pero te estoy diciendo que te digo la mina más hermosa. Pero imagina que un día te dice, uh, esa sí es de mi estilo. Se puede. No, no, no. Olvidate, nunca no se dice eso. Yo no soy así. Después, una vez que tenés un hijo y todo, vos le decís, mirá lo que es esa mina. Ya está. Ya pasó todo. O no, gorda. Porque en esta discusa... O no, mi amor, y sí, la verdad es muy lindo. Bueno, listo, carga a la nena que... Es la temporada de más susceptibilidad. Así que tenés que tener mucho cuidado. No, ahora no, pero... Porque necesitamos ahí las mujeres como el cariño, el amor y nos tienen que ver más hermosas que nunca. Pero por supuesto, pero cuando estás de novio, viste, muchos años que ya tenés una confianza. Ya está, es tu amiga. Él ya es el duro, pero el otro día le hizo toda una función a su... Es un romanticón, es un romanticón. Flor, a ver, estás en el boliche, entras con Nico y de repente pasa, no sé, qué modelo para vos es así, una bomba. Pasa Nicole Newman, por ejemplo. Dale. Y vos le decís, ay, qué bomba, qué linda, está mirada, pisa mini, le queda divina. ¿Y él? No es mi tipo. No, no sé, no me parece, no por Nicole, pero es como que siempre, si es demasiado lindo, ay, me parece como muy, muy hecha, muy no, muy esto y lo otro. Y si es muy amena, no, como que tampoco, como que nadie es su estilo. Es como que vos tenés el coso que él quiere. No, 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 no. Sí, pero para así. Muy bien, respuesta correcta, Nico. Pero que no para alguien, si le decís, tipo, un permitido, por ejemplo, y vamos a ver, a ver si en sus parejas puede existir un permitido. Pero decís, dale, flaco, o sea, no puede ser, hoy desaparezco del planeta, no me digas que viene Julia Robert, ponele, y te dice, Nico, sos un bombón, quiero estar con vos, ¿qué le dice? ¿Qué nota? Bueno, por ejemplo, no le conozco el permitido, que me podés tirar cualquiera internacional, porque no es que va a venir acá Julia Robert a darte un besito. ¡Le damos la bienvenida a Julia Robert! ¡Guarda que vienen muchos, un día te puede ganar, Julia Robert! Te aparece permitido en el país y es complicado. Yo estoy de permitido, me está gustando mucho, Bradley Cooper. Ah, bueno, después de la película. Irina, ¿sabés qué, no? A la fila, ¿no? A mí me pasaron cosas también, a veces en el cine decís, ¡guau! Me hace confundir, Bradley. Bueno, te lo prestamos, ponelo en la lista también. Es que es que es de todas las mujeres, qué bueno que está Bradley. Claro, qué bueno que está Bradley. Pero, ¿y qué creés vos que esa cabecita de tu novio, de Nico, está pensando cuando te dice, ¡no, no me gusta! No, él está pensando en el laburo, que esto, que el otro es muy trabajador este chico. Ah, vos decís que no tiene una dentro, ¡la mato! No, no está eso, no parece. Bueno, si tenés el poder ese, a lo mejor escuchás otras cosas. Pero me gustaría escuchar la mente, pero bueno, no, digo de Nico para jugar, pero en realidad la mente de todo el mundo, es un misterio la mente. Aparte, a mí me enloquece qué chiquito es el cerebro, qué chiquito es todo, y la inmensidad de que podemos pensar, o mismo cuando uno se entierra en un pensamiento que no tenés que ir, o que sí.